bienvenido bueno si usted lo escuchó que se trabaron es porque se han perdido verdad pero don ramón como es el genio por ahí que anda con la lámpara lo va a dar a sacar el que agarre primero tiene el derecho a presentar el vídeo vamos a ir con la brita entonces y espero que esté pendiente y de los vídeos que van a pasar y consejos mire por esa lámpara andamos aquí charreando mire este el deseo ramón era venir aquí a este lugar estará la parte de los raizones don ramón tiene la lámpara yo tengo la lámpara siempre la don ramón y usted cuando baila se echa la lámpara a la bolsa o no o se la traga en la cintura a veces se le apaga el tizón aún y se le enciende entonces no es grande la lámpara la lámpara no se apaga tan fácil pero cuando anda cuando anda bailando don ramón no le hace estorbar la bolsa es que los ramones de la época de los de los 1900 entonces no nosotras vamos del siglo 20 y ochenta y trece de los años 1900 como esta la lámpara ramón la esta poniendo algo verde del mil ochocientos noventa y dos en ese tiempo es una rara una ciudad de en ese tiempo es una ciudad de es que lo está hablando mi inglese New York pero fíjela que lo de la lámpara me imagino que y cuál es la que es mejor don ramón las normales o la de aladín ah la de aladín no es el palajón y no es la del cuento que yo me saqué pues sí cuál lámpara le gusta a usted don ramón la del cuento o la de aladín te la voy a poner fácil es que te amo mucho es que te amo mucho cuenta la leyenda de que el aladín el era super pobre y se hay una lámpara y el siempre siempre estaba enamorado de una muchacha pero que era la princesa y como era pobre la tengo que pedir yo entonces y le puede pedir como iba a llegar a donde la princesa y a pedirle permiso al rey para andar con ella entonces como se encontró la lámpara le pidió el deseo al genio de que le dé la oportunidad de ser rico para acercarse a él se lo convirtió en cónsul lo convirtió en cónsul y así se presentó al y la moraleja cuál es la moraleja es muy sencilla no frotes las lámparas si no está decidido a cumplir el deseo si no está realmente si no está realmente no está capacitado para eso la moraleja es bien sencilla no frota la lámpara si no está decidido a cumplir el deseo o que van a ser igual porque si el que es mentado con son no hubiera tenido valor de presentar si tiene que estar decidido si no si no tienes el deseo de cumplirlo entonces entrega la lámpara don Ramón tiene el deseo de cumplirlo no 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 yo la tengo a quien le toca pues la lámpara yo no la yoshi no ha pedido ni un deseo flótela pues la Andrea la va a flotar Andrea no que Juan iba pues venga Juanito y ese hijo que tiene laura que Juan se la agite la flote vaya Juanito choyela 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 si le da otra más se va el genio mi deseo es mi deseo es en esta tarde pues la laura lo va a pedir yo lo pedí no que lo pida Juan y después la laura dele pues Juanito mi deseo es que en esta tarde pues la comida de los azules lo caiga de bien en nuestro estómago asi esta bueno y que la Marleni muy pronto me visite en la casa porque en verdad la necesito Marleni mira que aquel dia hasta me cepillé para besarte y no la has soltado porque el deseo sigue en pie si te quiero te extraño fíjate ahi en Carasol ya vivis a la par del alfaro pues te lleve un lugar por ahi no ahi llegaron mire la cara que ves yo creo que este abajo era mas grande fuera mas bobo ah pues no esta abierto la jabola es falsa donde te concedió no ya dejemos de dar Ramon dejemos lo de la lampara mejor yo me la voy a llevar para que siga pidiendo el deseo la siga flotando como que dicen que como es llamado el hombre que pidió el deseo? Aladín don Ramon que pidan un deseo juntos ahi Juanito y René ah si pero tienen que deshollar a los dos ajá yo voy a agarrar el troquito de abajo ajá ajá va pues flotan tres veces no yo flotan pero para flotar la el quiere venga hijo espérame que todo lo mejor le da la sopa y no ay hombre yo quería que usted venga no le tiene que dar con el toda la mano una una tres ajá ahora le toca a usted vamos al deseo pide la mitad y yo pido la otra mitad pero todas las van a pedir entonces juntos si pero es para usted Ramón, el deseo es para usted no porque usted es su deseo por eso que tal vez viene a otra vez usted sueño anda fijo está poniendo de acuerdo Ramón hay que comer juntos el deseo en estas artes es que esas oolas del mar ya no estén en algo malas quien se apresigue la creciente del mar se encargará de apaciguarlas de este Juanito si tiene el deseo tiene que estar dispuesto a cumplirlo están dispuesto a cumplirlo yo lo estoy pidiendo y usted como es el favorista bueno una moraleja tenia va yo esta lampara dije no nos va a meter un gran problema si que la lampara no 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 pero como yo les dije iba la moraleja no estaban decidido a cumplirlo lo que Juanito dijo iba bien verdad no pero que el mar los salados encargara de no pero tenia que poner de tu lado parto tambien no me saben lo que es lo que yo si deseara en el mundo siga pues yo si deseo ir algun dia al mar en la lancha y llevar un equipo de buzo marino y meter al mar eso es lo que menos desearia yo es meterme al mar y si me va a comer que me coma de chimuelos en el celo choco choco hijo desea que lo comi y pasara la pelicula en la final y que le metieron una mordida a usted y lo dejaron ahi jaja y ya lo has visto jaja ya la ha visto la Andrea jaja jaja andre jaja 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 o se caso cuando yo dije esto yo jaja mojana jaja democracy jaja 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 yo también pero 환ria m Tampoco quiero que esté vallado. Don Ramón, si usted estuviera soltero, oígame bien, si estuviera soltero. Oiga la pregunta que le va a hacer Don Ramón, ponga atención. Si estuviera soltero, flote la lámpara. Y no estuviera con la clara. Si le tocaría elegir de esta cipota, a cual de ella elegiría y por qué la elegiría. Ahí está. No, no te lo voy a decir. Se reserva, pero se reserva el por qué la eligiera. No, pues sí, pero el por qué la eligiera está bien, Don Ramón. No, el por qué la eligiera, va, lo diría. Este chico se empieza a decir, me gusta, por esto, por esto. Esos son las del mar, en serio. Sígueme, Ramón. Bueno, yo me imagino que lo primero que... Tenía que agarrarla, Don Ramón. Está huyendo, está huyendo. Lo primero que uno va a elegir en la mujer es para... Después de lo físico, lo interior también. Y si vos poco a poco vas conociendo a una mujer... ¿Qué forma de detectar el interior es tuya, Ramón? El corazón de ella, los sentimientos de ella. Y si vos te das cuenta que no es como parece, no que por dentro es todo... Toda una dulzura, pues allí te vas, pues. No, porque ellas nunca tienen azúcar adentro. Eso es imposible, que parecen de azúcar. Azúcar en la sangre. No, Ramón. ¿Por qué lo vamos a dejar así? ¿Pero a quién? ¿A quién de ellas tres, pues? Yo ya sé a quién eligiera. ¿A quién? No. No, porque usted me puede hacer otra pregunta. Yo ya le dije. Sí, esa ya contó, ya. Esa ya contó esa pregunta. Hágale la pregunta a usted, pues, Don Ramón. Gítenme la lámpara, Ramón. Va. Pero hágale con estilo. No. Mira, si vos tuvieras que hacer este... Tuviéramos, diga... No, mejor, no, guantito. Hombre, es que es bien raro el libro. Que la tuviera, y puso una mano así, mire. Don Ramón, hágale la pregunta bien fácil. Va. Así, mire. Díame. Que le tocara que elegir entre la Yoshi y la... Y la... Y la... Y la Marleni. ¡Ay! Y la Marleni. ¿A cuál eligiera? No. ¿A quién elegir? Entre la Marleni y Romeo. ¿Sabes quién es Romeo? Sí, Rode. Ajá. Ah, Rode es otro. No, Romeo. Romeo. O William Danilo. Ay, ¿cuántos tenés? Ah, guau. Que te conocí, helado. Bueno, por ahí viene la Mariela. Le vamos a dar la lámpara. La lámpara. Higiste la lámpara. Higiste la lámpara. Que a la Gitala sale Ingenio. Y vos puedes pedir tu deseo. A la Mariela le toca. En este momento le hago la respectiva entrega de la lámpara. ¿Y cómo es la plaza? No. Don Ramón. Don Ramón. Todavía no. No. Todavía no, Don Ramón. Tiene que pasar Juanito con la pregunta. Ajá. Ah, dígalo. No se pasen ni un tema para otro. Dígame la foto. No, eso pues. La Marleni o la Yoshi. Porque te voy a poner a la Yoshi. La Marleni o la Yoshi. Vamos a ver si hay traición ahí. La Marleni o la Yoshi. Pues la Marleni la conozco poco. ¿Y a la Yoshi? No. A la Yoshi la conozco poco. La Marleni ya tengo un tiempo de conocerla. Y la verdad ella me ha encantado. La forma de ser ella. No, y las fotos que le mando a ti. Te mando una foto. Todavía veo yo el video donde están deportados Juan Gabriel y ella. Ay señor Marleni. Que me vas tocando poco. ¿A usted me va a acercarme? ¿A usted me va a acercarme? ¿A usted me va a acercarme? No. La has decidido. ¿Y quién tiene de eso que decir vos? Mi deseo es. No. ¿Con quién? Agárrela para que vas a tratar. Ay señor. ¿Será que te traiciono Marleni? Estoy incapaz de traicionarte Marleni. Me quedo con Marleni. Ahora sí Mariela. Aflótela. 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 No, ya estuvo, ya estuvo. Ya, el deseo ya está. Ya está. Va a quedar penetrado. ¿Cuál es la moraleja? Me elijo por la Yoshi. No, ya estuvo, ya. El primero fue. Sí, porque... No, ahorita va usted. Mariela. Es porque usted era primero, entonces usted. Pase Mariela. Ya Mariela. Yo se la voy a agitar. Y usted la va a agarrar. Recuerde que ella hace un color verde. Y si un poco la prende. Y si un poco la prende. ¿Ya te la agita yo? No. Mi deseo. Tiene que... Tiene que shoyarla nada más. Tres veces nada más. Ah vaya. Está diferente. Ajá. El genio nunca sale. Ya está afuera ya. Ya salió ya. Con frío está. Atrás. Ya sabe. Vaya ajo. Mi deseo es estar siempre con René. Ay. Ay. Qué sacrificio. Olvidarte. Sí te quiero. Eso es bello. El amor. De su vida es él. Por eso. Ay. Ay. Quédala. No. Tienes que clavar un beso. Como es para toda la vida. Ay. Y ese es un genio porque lo concedió. Ajá. Vaya. Agítela a Manuelito. Vaya don Manuel. Tiene que shoyarla. De forma. De forma. De forma. Esta bicha es pesada pobre René. Sobe la lámpara pues don Manuel. Azítela. Azítela. Ajítela. Agítela. No. Vamos que están acudiendo. Despacito. No ramón. No de la espalda. Pida su deseo ya. Deja la inyección es don Manuel. ¿Por qué es inyección es don Manuel? Mostras. Es muy alta. Agarrala con las dos para que no las estantes. si usted estuviera soltero, le gustaría elegir entre ellas dos o entre ellas tres entre la Marleny también yo no la conozco imagínese como a 80, 90, 35 mi deseo fuera es que Yoshi sea feliz y que pase todo el transcurso de este tiempo que a ella le falta estudiar y que sea una gran abogada ya parecía mago don Manuel es que ella tiene muchos deseos vea don Manuel, ya parecía mago yo estaba desviándole a ver que salía por este agujerito de allí sale el genio vamos a encerrar la lampara donde pertenece no, el no vamos a encerrar la lampara donde pertenece para la línea, para la línea que se la fuerte mueva ella la tenía agítenle la lampara allí voy a agarrar la cámara no, ahí que lo pida ahí donde está? don Ramón va agarrar la lampara ahí ahorita agarre el rojo agarre la cámara para que el día para que el pida el deseo para que así se vea bien es que yo me apena la pierna, la pierna, la pierna ay Lelilla, que flote tiene que flotarla flote Lelilla la mariela no es que la mariela cuando le dice así algo se acuerda algo se acuerda bueno entonces ahora va a pedir el deseo esta la está flotando es diferente mire es diferente quien la flota como puede el chileto también pero antes de pedir el deseo por allí nos vemos en el próximo al próximo al próximo al próximo ahhh